¡Gracias por ver el video! ¿Vos estás bien o no? Yo estoy muy bien ¿Vos? Yo también Bueno, me alegro, entonces pasamos por el siguiente jugador Escuchame una cosa, vení, vení, dale, dale No hiciste un puto gol en toda la Copa ¿Cómo resolvemos esto? Y bueno, pero hay un par de asistencias, boludo Bueno, la verdad que en ese punto te tengo que felicitar Mucho sacrificio Y no sé, ¿a quién le dedicaste el campeonato? Le dedico el campeonato a toda mi familia A todos mis amigos, a toda la gente que está conmigo La gente que no está, que está desde arriba en realidad Y bueno, a todos los compañeros que hacemos un esfuerzo Todos los días, terribles, entrenando y rompiéndonos el lombo Muchísimas gracias, Andrés Pasamos con el goleador El goleador que está muy efervescente Bueno, goleador Tiraste un chauchazo bárbaro, pero ese gol no está dando el campeonato No, Jerez, que chauchazo, me está matando, amigo No me mancaste Bueno, ¿se puede decir entonces que fue un buen gol? Ya sé, ya sé y bueno, entró Así que nada, re contento por todo Bueno, ¿a quién le dedicaste este gol? Nada, pará, pará ¿A quién le dedicaste este triunfo, este campeonato? Nada, la familia, la verdad que La familia, los amigos, mi novia La verdad que inexplicable Y bueno, tremendo, tremendo todo lo que vivimos hoy ¿Cómo va esa relación con tu novia? Porque es así, loco Porque hay que empezar a preguntar por mi novia Mi novia está... Vamos con el DT de Leo Fernández Creo que no quedan imágenes de cómo lo está viviendo nuestro técnico No sé, Leo ¿Qué le podés decir a estos pibes? A todos, agradecerle Hicieron un esfuerzo impresionante Está bien y muy merecido lo que lograron ¿A quién se lo dedicaste? A la familia, a la familia, a todos Los colaboradores, la gente que siempre nos ayuda El utilero, tacos de seguridad, los médicos Esa es la verdad, la gente que hace el trabajo Que por ahí no se ve, pero es muy importante Y la familia, porque está siempre atrás Apuntalándonos, bancando muchas horas de no estar en casa Y realmente lo estamos festejando de una manera muy particular Muchísimas gracias, Leo A vos, Jere La Liga campeón, la Liga campeón La Liga campeón, la Liga campeón ¡A vos, Jere La Liga campeón, la Liga campeón, la Liga campeón ¡A vos, Jere Liga campeón, la Liga campeón, la Liga campeón